¿Qué tal amigos? Muy buenos días, pues continuarán las temperaturas bastante frías en horas tempranas del amanecer, la noche y el amanecer, y las tardes agradablemente cálida. Hoy amanecimos aquí en la zona metropolitana con temperaturas de entre 10 y 11 grados en todo lo que es, lo que está dentro del núcleo central de la zona metropolitana de Guadalajara. Hay lugares, hay lugares fuera al exterior, cercanos a la zona metropolitana de Guadalajara, fuera del anillo periférico, donde las temperaturas son más bajas. Ayer me decía una persona, no, pero en Tonalá tenemos una temperatura de 7, 8 grados. Sí, hay algunos microclimas, hay algunos lugares que las temperaturas son más bajas que lo que se siente dentro del anillo periférico, que es el promedio que nosotros hacemos de las estaciones meteorológicas que tenemos en esa zona. Ahí están entre los 10 y los 11 grados, pero un poco más hacia afuera, como es el caso del aeropuerto. Por ejemplo, en el aeropuerto, cuando aquí tenemos 11 grados, en el aeropuerto hay 5, 6 grados, que es lo que está pasando el día de hoy. Esta situación va a seguir, va a seguir. Tenemos una masa de aire seco y frío sobre gran parte del territorio nacional. Nos está afectando a nosotros aquí en nuestra zona centro occidente y va a seguir durante el fin de semana. También el fin de, déjeme decirle que hay zonas, hay zonas de nuestro estado muy frías. Bolaño, por ejemplo, está registrando temperaturas de 5, 6 grados. En Colotrán también las temperaturas están en el orden de los 7 grados. En Lagos de Moreno también hay temperaturas bajas. O sea, en zonas que están más hacia el norte, las temperaturas son más bajas. En algunas regiones de la Ciénega también hay frío, hay temperaturas frías. O sea que, y yo me estoy refiriendo en estos 10, 11 grados a la zona metropolitana, pero hay zonas en que van a tener y van a seguir durante el fin de semana con temperaturas en ese orden, de los 5 a los 8 grados. Ahí las temperaturas están en el orden de los 32 grados por la tarde y amanece alrededor de unos 24 grados. O sea, ven el contraste que hay dentro de una misma región. Y eso es que la temperatura depende mucho de las condiciones del terreno, de las elevaciones. Y los que nos están saludando. Julián Chavira, Lupita Martín, Rosy Jara, Rosangulo, desde Los Altos, allá hasta Frío Eva Sevi, Saulito, ¿Cómo estará el pronóstico en Vallarta? Me pregunta Saulito Bueno, el pronóstico en Vallarta, como ya les dije, agradablemente cálido cálido en la tarde, el amanecer poco fresco, pero nada extraordinario, nada extraordinario y la altura de la ola muy tranquilo del mar, no hay ningún problema Susy de la Cruz, saludos, Lupita Martín, desde Mirandilla, en Los Altos, mucho frío, sí, ya lo expliqué anteriormente y Pau Virgen, en general que todos tengan un excelente fin de semana